¿Cuándo surgió el universo hace 13.800 millones de años, solamente había dos elementos químicos, el hidrógeno y el helio, los más sencillos. En el universo temprano había mucha energía que se transformó en estos átomos, pero después la expansión del universo evitó que se formaran átomos más pesados. Los átomos más pesados se formaron en el interior de las estrellas, estrellas como el Sol, por medio de reacciones termonucleares. Por ejemplo, si juntamos tres átomos de helio que tienen cuatro partículas en el núcleo, pues 3 por 4 me da 12, se forma carbono 12. Y si uno cuatro átomos de helio, 4 por 4 me da 16, se forma oxígeno 16. Es decir, la fusión del helio forma átomos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, de lo que estamos hechos nosotros. Es decir, la naturaleza genera sus objetos a partir de los átomos que tiene a su disposición. Pero ustedes me dirán, pero eso lo hacen las estrellas en sus núcleos, adentro de las estrellas. Sí, pero al final de sus vidas las estrellas estallan y arrojan todo lo que estaba en su interior al espacio, en las más grandes. Y también al explotar se siguen funcionando átomos y se crean los elementos químicos más pesados. Por ejemplo, el uranio, el plomo, se generan durante los estallidos de las estrellas. Las estrellas arrojan sustancias al espacio que se mezclan con otras nubes y dentro de estas nubes nacen nuevas estrellas que a su vez crean nuevos elementos químicos, que arrojan al espacio y se mezclan con otras nubes y se forman nuevas generaciones de estrellas. Y después de millones de generaciones estelares se forman sistemas como el nuestro, sistemas planetarios donde hay mundos que tienen muchos elementos químicos pesados que fabricaron las estrellas. Así es que si le quieren hacer un cumplido a su galán le pueden decir Mi vida, cada uno de tus carbonos, nitrógenos y oxígenos estuvo dentro de una estrella y ahora están aquí para mí.